El doctor Marcos Bonilla. Doctor, saludo, bienvenido. Bien, gracias, muy buen día. Y agradeciéndote esta invitación, que siempre estamos prestos para orientar a la población médica y también a toda la región, de cualquier índole que podamos orientar. Muchas gracias, doctor, y de manera presencial, porque habíamos estado haciendo contacto nosotros en medio de esta situación, pero de manera virtual, pero ya gracias a Dios, que manteniendo la distancia y con nuestras mascarillas, pues lo tenemos por acá como invitado. Doctor, vemos muy activo el Colegio Médico Dominicano en el país y ayer veíamos, por ejemplo, una protesta que hizo el Colegio Médico exigiendo, como siempre, mejores condiciones laborales y quisiéramos que nos hablara un poquito sobre esta actividad que se llevó a cabo en el día de ayer en la ciudad de Santo Domingo. Sí, correcto. ¿Sabes que tenemos desde hace mucho una gran lucha contra las ARS con la finalidad de que se valore realmente nuestro trabajo y se nos remunere como debe ser? Las ARS, en los últimos periodos, en el último año, tuvo una ventaja económica de más de 6 mil millones de pesos, donde el trabajo lo realizamos nosotros. Y más sin embargo, a los médicos hay muchas cosas que ellos no cumplen. Hay un contrato, un contrato con las ARS para un aumento de nuestros servicios frente al aumento de la cápita, per cápita de ellos. Ellos van aumentando siempre todo, pero más sin embargo a nosotros no. Nosotros duramos más de 12 años que la diferencia era pírima. Y el año pasado les subieron y apenas ellos pagan de diferencia 500 pesos. Algunos nada más pagan 300 pesos. A los usuarios les aumentan lo que es la cuota del seguro y a nosotros lo que hace es que nos disminuyen nuestros honorarios. Aparte de esto, hay muchos procedimientos que ellos deben cubrirlo y no se lo cubren a los usuarios. Entonces, estamos frente a la polémica porque nos dan el trabajo y el usuario cree que somos nosotros que no queremos cubrirle. Doctor, en lo personal yo quisiera como que me dieran una respuesta, o sea, que fuese como que se pudiera justificar. Usted es el especialista, el médico es el especialista, que se pasa 4, 5, 6, 7 años haciendo una especialidad después de que se gradúa de médico. Entonces, cuando viene al ejercicio per se, que es el médico que sabe, entonces los comerciantes o los negociantes, los empresarios de la medicina, vamos a llamar a las aseguradoras, por ejemplo, vienen a decirle a usted cuánto usted debe ganar. Ellos son los que se llevan el pastel, ¿verdad? Correcto. La mayor parte del pastel se llevan ahí. Entonces, le dicen a usted cuánto le van a pagar por una consulta. Entonces, eso es un pleito, doctor, que se ha echado durante muchos años. Señor, me gustaría, ¿cuál es la razón para que esto realmente no se haya logrado? Lo que pasa es que se han hecho muchas luchas y realmente, como tú dices, ellos califican el precio, que no debe ser así, porque es en base a un acuerdo que se tiene por un tarifario y ellos lo violan. Se han estado luchando en varias autoridades del colegio médico en contra de esto. Se han hecho grandes marchas, grandes paros. Te recuerdo hace cinco años, seis años aproximadamente, que se le hizo un paro nacional a varias de las ARS, donde no recibíamos los especialistas ninguno de los pacientes con ese seguro. Y evidentemente se vieron presionados porque muchos de los usuarios le exigieron a ellos que tenían que pagarnos a los médicos teniendo su seguro. Y ahí fue lo que se hizo el compromiso y se logró mínimo acuerdo, que ahora ellos lo han derogado automáticamente solo ellos. Ejemplo, un paciente necesita un procedimiento que antes pagaba 20 mil pesos, vamos a ponerlo así, ahora el seguro tranquilamente está pagando 13 mil pesos, sin razón alguna. O sea, que antes pagaba 20, hoy cobre 7, es 13. Entonces uno le dice al paciente, Mira, hay un acuerdo, tú vas a tener que pagarme esos 7 mil, pero entonces el paciente dice que no, porque ahí tiene su seguro. Se lo atribuye a que es el médico. Y que el médico es el ladrón. Entonces todas esas son de las cosas que hemos estado luchando. Hay otro punto, es que tenemos un gran número de médicos especialistas que llegan recientemente o cuando ya logran su especialidad y las aseguradoras no quieren emitirle un código para poder trabajar con ellos, donde es algo que deben entregarle inmediatamente. Por lo tanto también el colegio médico... Doctor, ¿a qué usted atribuye que se debe eso? Que usted llega a su residencia, se gradúa, viene a un ortopeda y usted va a hacer ya el ejercicio de su especialidad. Para usted conseguir que la seguridad le permita un código para usted poder aceptar ese seguro. ¿A qué se debe esa situación? Correcto. Entonces, aparte de... Otra de las luchas que el colegio médico siempre ha estado enfrentando es que nosotros cuando nos colegiamos nos asignan un número. Ese es el número del colegio médico. Entonces, ¿qué se ha estado pidiendo? Que todas las aseguradoras trabajen con el código, su código sea el número del colegio médico. Porque así uno ya sabe, es ese su código y es automático. Usted se graduó, usted se hizo especialista, ya automáticamente usted tiene su número, que es el mismo del colegio médico. ¿Qué es lo que debe suceder? Entonces, ¿por qué las aseguradoras frenan esto? Es para disminuir la posibilidad de pagos. ¿Entiendes? Porque tú dirías, bueno, pero si un paciente va donde un médico que no tiene código y por no tener código no puede, entonces va a ir donde otro y como quiera la aseguradora lo va a cubrir. Pero hay una serie de logísticas que ellos, las aseguradoras, atribuyen de que eso le aumenta a ellos el gasto de servicio. Y eso es de las cosas que han ido mencionando ellos para decir que no pueden dar código nuevo. Otra es, un proyecto es el código sombrilla, que ya ahí nos enfrentamos con las clínicas, donde la aseguradora da un código a una clínica, a un centro sanitario y todos los médicos trabajan bajo ese código. Entonces, cuando un especialista o un médico trabaja a ese paciente, la aseguradora en el tiempo que vaya a pagar le paga a la clínica y luego la clínica le paga al médico. Entonces, date cuenta que muchas veces uno realiza... Pero en una cadena es lo mismo, o sea, si usted va a recibir, por ejemplo, la aseguradora le paga al centro, el centro le paga al doctor. Ahora, ¿va a recibir al doctor la misma cantidad que si fuese...? Ahí es algo que, cuando ellos hacen el código sombrilla, ellos hacen un contrato con la clínica, con un tarifario que ellos negocian, la clínica y la aseguradora. Sí, porque la clínica se convierte en intermediario. Exactamente. No lo va a ser free, no lo va a ser gratis. Exactamente. Entonces, pero ¿qué sucede? Date cuenta, yo estamos hoy a 15 de abril. Hoy yo opero un paciente, realizo una cirugía hoy. Esa cirugía, yo mando el voucher a inicio de mes de mayo a la aseguradora. La aseguradora lo manda un mes para allá, evaluando, revisando, auditoría, etcétera, etcétera. Si logramos mandarlo ahora, si no tengo que esperarme al otro mes y si no se me venció. Entonces, pásame y luego otro mes para ellos, dale para atrás. O sea que lo que yo realizo hoy, se viene cobrando en junio o tal vez julio. Pero al ir al código sombrilla, ahora tengo que esperar que la clínica haga el mismo procedimiento. Haga el mismo procedimiento de pagarnos a nosotros por alguna razón, movimiento de la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, se nos retrasa un chismán el recibir lo que es el aporte que debemos recibir. O sea que son muchas cosas que van pasando. Doctor, en términos prácticos, ¿cuál de las dos, en términos de conveniencia, para usted como especialista, le conviene más? ¿Trabajar bajo el código sombrilla o el código...? No, no, propio. El código propio. Primero, porque es una negociación con mi sociedad y las aseguradoras, que sí tienen un precio real de lo que es. Doctor, pues entonces ahí no se puede interpretar, pero yo puedo decir que posiblemente por ahí venga el asunto de que usted cuando recién sale de su residencia no pueda conseguir rápido el código porque usted va al centro tal. Tal. Y tiene el código sombrilla. Entonces, ¿cómo lo vamos a asignar? Vamos a parecer un chingo difícil al doctor asignarle su código porque donde él va a estar tiene su código sombrilla. Tiene su código sombrilla, exacto. ¿No podría ser uno de los escollos, doctor? Pudiera ser. Pues yo estoy... No, eso pudiera ser. Pudiera ser. Y... Porque es un negocio, es un jugoso negocio también para el centro. Claro, por eso te iba a decir. Y me cruzan las clínicas, los centros privados. No, aquí tenemos el presidente del Colegio Médico Dominicano, no el doctor... No, no, filial Duarte. Exactamente, filial Duarte, correcto. Entonces, ¿pero qué sucede? Si 20 especialistas realizan procedimientos bajo el código sombrilla y este mes se le factura a un centro X cantidad de dinero. Ese centro recibe ese dinero de nosotros y trabaja. Y ahí hay un dinero, doctor, que pudo haber sido suyo. Exacto. Pudo haber sido suyo y sin embargo se... Primero va allá, se negocia con eso, etcétera, etcétera. Esa es una razón. Doctor, entonces, vi que hace unos 15, 20 días, también las sociedades médicas, sociedades especializadas, pues se vieron con la intención de hacer unos paros, algo que pudiera ser muy perjudicial, no solamente para las aseguradoras, que son las dueñas prácticamente del negocio, y esa protesta que se tenía prevista, pues se paralizó. ¿No será también, doctor, que muchas veces se llegan a acuerdos incumplidos y que...? No, en esta ocasión no. No. Se paró en esa ocasión para darle chance a la marcha de ayer. Entonces, ya hay un paro en Santiago para el miércoles que viene a una de las aseguradoras, creo que a Humana. Se le va a parar el servicio en la ciudad de Santiago por el momento de parte de todas las especialidades, todos los médicos que trabajen, que reciban este tipo de aseguradoras. no se le va a recibir paciente con este tipo de seguro. El paciente que tenga ese seguro y quiera ser atendido, sabe que va a tener que cumplir con el pago económico de lo que vaya, la consulta o un procedimiento quirúrgico sin recibir. Eso es en la próxima semana que tiene prevista. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Bueno, ojalá entonces que de aquí al miércoles pueda... O que se negocie o que se sumen o que nos sumemos otras regiones. Ok. Doctor, finalmente, estamos en tiempo de pandemia, se inició hace ya el mes pasado un programa de vacunación, se continúa, ¿qué le parece? ¿Cómo han ido los movimientos? Ya usted como... Correcto. Hemos estado notando que ya hay una gran población de las que se le asignó la primera dosis, que ya han recibido su segunda dosis, de diversas... de diversos tipos de vacunas. Hay un periodo en esta semana que es para la primera dosis de la primera vacuna que llegó. Hemos visto que ha ido fluyendo entre sus altas y sus bajas y esperamos que se continúe, pero de todas formas seguimos exhortando lo que es el uso de la macarilla, el distanciamiento físico, la higienización. ¿Complacido el colegio médico con lo que ha estado pasando aquí en San Francisco de Macorico? No, 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 no. Hay muchas cosas que tenemos lo que pasa que son proyectos internos, ¿entiendes? Pero hay muchas cosas que no, claro. Doctor, yo creo que ese tipo de información, sobre todo cuando usted hablaba de las aseguradoras y las sociedades especializadas, en el caso de ustedes, de esa práctica de que usted vaya y que antes te cubrían 20 y que ahora son 3 y que la cierta diferencia le corresponde al paciente, el paciente le culpa al médico cuando el médico no tiene la culpa, ¿verdad? de la responsabilidad de la aseguradora. Entonces, yo digo, ese tipo de información debiera fluir más para que nosotros como usuarios, como pacientes, tengamos esa orientación y no culpemos al médico que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es ese tipo de información. Es bueno que la población la conozca, la maneje, para entonces tendrían apoyo de nosotros como usuarios, como pacientes, para también presionar para que los dueños del negocio, que son las aseguradoras de la salud, ¿verdad? Compartan, ¿verdad? Bueno, eso es entre las políticas de lucha, es esa, dar a conocer a la población lo real de las aseguradoras, lo real de lo que la aseguradora te ofrece que no te cumple como usuario. Que es un porcentaje altísimo. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo simple a la población. Usted tiene uno, dos, tres hijos y usted le está pagando su seguro. ¿Qué pasa? Que ese hijo suyo llega a los 18 años de edad que usted no sabe nada, pero usted sigue pagándole. A los 19 años, ese hijo suyo se le presenta algo y usted tiene que usar el servicio, el seguro, y le dicen que no porque ya él pasó a mayor edad. Pero usted siguió pagando, más sin embargo no le dijeron nada y le tienen el seguro tumbado. Doctor, ¿entiendes? Y entonces. Doctor, usted ha puesto un ejemplo, es como si yo se lo hubiese secretado. Yo estoy esperando que le entreguen el seguro a mi hija porque pasó precisamente eso, pero entonces yo le pregunto ¿por qué yo voy mes tras mes a pagarlo y pasarle el mismo monto cuando va a llegar? ¿Por qué? ¿Dónde está ese dinero? Porque ella tiene un año y pico sin seguro y yo pagando. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, no, te inventan una cosa que tú la aceptas. Pero entonces, ¿poderme para traer ese dinero? Entonces, ¿qué pasa? Si, si se le presenta algo, te la incluye porque ya tú estás solicitando que te la incluyan, que te le sigan. Pero te dan tres meses para poder comenzar a ejercer eso. Oye, pero yo tengo cinco meses, seis meses pagándolo después de su periodo. ¿Por qué no me llamaron a decirme debe pasar por aquí a oficializar el estatus de su hijo? Correctamente. Así es. Doctor. Bien. Gracias por una vez más por aceitar, ¿verdad? Nuestra invitación. Sabe usted que este espacio está abierto. Cualquier tipo de orientación de información que usted como presidente del Colegio Médico Filial San Francisco como médico amigo en lo personal, usted sabe que este espacio está abierto. Estamos siempre prestos para esto a los médicos pensionados nuevos que antes de firmar revisen bien el contrato, estén atentos a todas las informaciones que estamos emitiendo con respecto a los pensionados. Ahora hay algunas intrínculis que ustedes no las están conociendo. Pueden acercarse al Colegio Médico para que le expliquemos. Tenemos un asesor de pensiones también para que le oriente bien cuáles son los pasos y cuál es la realidad de esta pensión y al resto de la población que continuemos con el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico en este tiempo de COVID aún. Gracias doctor por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El doctor Marcos Bonilla presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Francisco estuvo con nosotros hoy aquí en la entrevista VIP. Vamos a la pausa y a regreso seguimos con los comentarios además de compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de Brasil. No le cambio y que en breve regresamos.